esta es la niña remolina con su juguete no se ve el video no veo no veo ok bye vamos a ver ese es su juguete con el que juega la rosita quiere su pajarón hijo de la mujer que bonito pajarón no lo asustes pues tienes que agarrarla Tienes que agarrarlo. No, une a tres. No lo hagas así. Mira con no manos. Hola, ¿dónde estás, Toro? No se puede agarrar. Agárralo. Mira, te abraza. Te quiere mucho. ¿Cómo se llama? Bueno, pues ya me voy a trabajar. Esta es la niña remolina. Suscríbete.